En esta nueva edición, estamos muy felices de anunciarles que la fiesta se va a lograr durante 4 días, 25 al 28, como bien dijo Daniel, y vamos a estar trabajando 100% con artistas locales, lo cual para nosotros es súper valorable porque, como bien saben, desde el inicio de la gestión ahora con Marco y anteriormente con Pedro, nosotros siempre estamos jerarquizando y buscando poner en valor al artista bienvence. Así que nos parece la mejor oportunidad en esta edición número 50 de poder hacer una fiesta con artistas locales, me parece que es súper valorable, es un gran esfuerzo que está haciendo el municipio para llevar adelante esta fiesta. Súper contento, puede haber hecho el lanzamiento de la fiesta acá en este lugar, que ha habido una inversión importante, que está teniendo una valoración también importante de la comunidad, fundamentalmente de jóvenes que permanentemente nos planteaban durante años anteriores la necesidad de tener alguna propuesta, algo que genere alguna actividad recreativa, y haber logrado eso a través de un fuerte compromiso del sector empresarial nos pone contentos, y después obviamente 50 años de una fiesta nacional y popular que pretendemos garantizar y que pretendemos seguir consolidando, nos pone muy pero muy contentos. Así que bueno, disfrutando de este proceso y trabajando muy pero muy activamente en toda la organización, porque faltan pocos días y queremos que salga muy pero muy bien, como lo hemos hecho en años anteriores. Si alguien utiliza el término local de una manera negativa, hay que rápidamente intervenir y no verlo así, porque hay cosas muy buenas. Vimos el otro día en el Parque Ferreira una banda musical vietnamita que metió más de 1500 personas, y ver el contexto que se generó, el encuentro, la satisfacción de la gente disfrutando de eso, en un día espectacular, con un clima muy pero muy lindo, nos marca que por ahí que tenemos que continuar. Sepa también el vietnamense y el veraneante y el vecino del Cóndor, que cuando el gobierno nacional decide atacar fuertemente al contexto cultural, nosotros estamos yendo en otro sentido, lo estamos consolidando, lo estamos acompañando, le estamos generando recursos para que puedan estar un poco mejor y que no se sigan cayendo como vemos que puede suceder si nosotros no intervenimos. Todas las intervenciones que hacemos en todo nuestro territorio municipal, lo hacemos primero pensando en el vietnamense, pensando en el vecino que habita nuestro territorio y que el que venga conozca lo que nos gusta a nosotros. Si a nosotros nos gusta una determinada actividad, si nosotros queremos intervenir sobre determinada infraestructura como esto, y estamos convencidos que por acá, bueno, que el que venga a conocernos también disfrute lo que a nosotros nos gusta. Así que me parece que voy a seguir siendo muy reiterativo en eso porque Vietma merece, Vietma merece que el vietnamense la valore mucho más, independientemente de las cuestiones que tengamos por corregir, obviamente. El orgullo de poder sostener una fiesta como la que en muchos lugares del país se están suspendiendo, esto es una decisión política que tomó el intendente Marcos Castro, de poder sostener un lugar de encuentro, un lugar que brinda desarrollo económico, obviamente, como en todos lugares, con una cuestión presupuestaria que en términos económicos tenemos que ajustar, tenemos que ser muy creativos en eso, pero yo lo pondría en otros términos, yo lo que realmente siento es un gran orgullo que en vez de decir, porque era una decisión fácil también de tomar, decir no se hace, muchas otras jurisdicciones han tomado la decisión de no realizar muchísimas fiestas, decenas de fiestas nacionales y locales se han suspendido en los términos de la realidad económica. Yo siento el orgullo de poder acompañar a Marcos y de decir, vamos a hacer lo que esté dentro de nuestras posibilidades, con mucha inventiva, con mucha creatividad, con mucha cabeza, con los recursos con los que lo contamos, hacer la mejor fiesta del Mar y del Camate que podamos, con mucha idiosincrasia local, valorizando a los artistas y dando sobre todo la posibilidad de desarrollo, de promoción y de encuentro. La comunidad no es una palabra que se pone abajo de un logo para darle contenido gráfico, la comunidad es un concepto que nosotros llevamos adelante y cuando la comunidad participa, también a quienes nos toca gobernar, nos da un poco más de tranquilidad, nos da incentivo. Para nosotros es un aliciente muy grande poder saber que no estamos solos en el gobierno, sino que nosotros gobernamos para una comunidad y que esa comunidad recibe lo que nosotros estamos planificando, porque básicamente el trabajo lo hacemos para la comunidad, no para nosotros.